Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Cuarenta en la Biblia es un significado muy grande. Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra el diluvio de Noé. Cuarenta días ayunó Moisés tres veces, cuarenta días ayunó el profeta Elías una vez, cuarenta días y cuarenta noches ayunó Jesucristo una vez. Solo cuarenta latigazos se le permitía darle a los que iban a ser castigados en Israel. Cuarenta años gobernó Saúl, cuarenta años gobernó David y cuarenta años gobernó Salomón. Cuando se nos ha ordenado cuarentena, significa que en estos cuarenta, el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Están saliendo estos micros como resultado de esta cuarentena. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.